Hola a todos gente, yo soy Loveno, estamos en un nuevo vídeo de Apple Legends y gente, antes de empezar quiero decir dos cosas la primera vendría a ser, porque no estoy tan enérgico como siempre que sabéis que hablo muy alto, etc. es debido a que es muy tarde aquí en España y tengo a la familia durmiendo y obviamente pues no me voy a poner a gritar eso por un lado, por el otro lado pues vamos a empezar a analizar el trailer de Apple Legends para Nintendo Switch ya que me lo estáis pidiendo demasiado, ¿vale? en un principio no tenía pensado subir este vídeo pero como me lo estáis pidiendo muchos pues me he decantado al final por grabarlo va a ser un vídeo sin... o sea, con muy poca edición y no me rollo más, vamos a empezar vale vale aquí de primera en nada aquí no hay nada que analizar esto son cinemáticas de temporadas anteriores vale en cuanto a los gráficos, ¿vale? en cuanto a gráficos, aquí lo que podemos observar es que se confirma lo que dije en el vídeo anterior ¿vale? el vídeo anterior de gameplay, ¿vale? en ese vídeo decía que se veía como muy... o sea, se veía bastante bien la verdad, para ser en Switch se veía bastante bien pero sí que era cierto que se notaba algo raro en plan como si fuera una beta, ¿vale? como si estuviese muy... o sea, como si todavía le faltara un puntillo por así decir, ¿vale? además que los controles no tenían sentido creo que se activaba con la B y la R se activaba la ulti y eso no tiene sentido ninguno entonces pues... dije que podría ser una beta y esto básicamente me lo ha confirmado porque aquí se ve APES para estar en Switch sabiendo cómo... o sea a lo que me quiero referir con lo de Switch Switch es una consola muy buena o sea, no lo niego pero es una consola que está limitada ¿vale? está limitada porque tiene que funcionar tanto en dock o sea, en el... donde se coloca para verlo en la tele como en portátil entonces pues optimizar este juego imagino que habrá sido algo trabajoso, ¿vale? y se ve bastante bien para ser Switch porque como digo esto tiene bastante trabajo y os lo puedo confirmar yo eso vale, aquí vamos a analizar esta parte de aquí mira, gente o sea, se ve bastante bien o sea, mmm... obviamente no es PC porque a PC no va a llegar ninguna consola pero leches o sea, no... o sea, la gente que juega en Switch no puede poner quejas de que se ve bastante bien mira, de hecho es que se ve bien hasta el árbol desde aquí, al menos al igual luego si te acercas verás las texturas un poco planas pero es que en PC también pasa lo mismo vamos a ver un momento esta perspectiva de Optane vale como podéis ver obviamente aquí el humo sí que es cierto que se ve un poco peor pero tampoco le vamos a poner quejas fijaros en la granada de cerca o sea tiene poco que envidiarle de verdad a la granada de PC y lo digo... esto sí que lo digo de verdad, ¿eh? la granada de PC yo diría que incluso igual que esta, ¿eh? en cuanto a Optane sí que es cierto que al igual las texturas están un poco más lisas ¿vale? pero sinceramente y lo digo de verdad, ¿eh? no lo veo mal o sea, para nada igual son... igual está un poco más lejos obviamente y cuesta más verlo pero bastante bien en general, ¿eh? vale aquí empezamos a ver una cosilla que luego voy a volver, ¿vale? ahora la comento vale vamos a analizar un momento perdonar aquí como podéis ver en cuanto a texturas no me digáis que no se ve mucho mejor que el vídeo que puse del primer gameplay o sea, cuando se anunció en el Nintendo Direct o sea se ve bastante mejor repito teniendo en mente que Switch ¿vale? porque lo digo porque seguramente me vendrá alguno y me diga lo ve se ve mal no sé qué no sé cuándo no o sea quien me diga eso se está equivocando sinceramente obviamente tenéis que pensar como mentalidad de Switch ¿vale? en la Switch no va a correr el juego a 4K 60 FPS o 120 ¿vale? entonces partiendo de la base que es en Nintendo Switch para lo que da la consola ¿vale? que es buena ¿vale? no estoy diciendo que sea una mierda pero en cuanto a lo que da ¿vale? se ve bastante bien y lo digo en serio o sea sí que es cierto que tiene ciertas partes que no están no da lo que podría llegar a dar pero es que como digo es Switch ¿vale? o sea no pida tampoco milagro a la gente que se puede llegar a quejar ¿vale? los que no pues ya os digo a los que queréis obviamente el juego en Nintendo Switch estar tranquilos porque como se está viendo en las imágenes se ve el juego perfecto ¿vale? o sea mejor dudo yo que estuviese aquí fijaros aquí que aquí me atrevería a decir que en esta solo en este frame ¿vale? en este aquí justo donde he parado si tuviera que poner una queja en plan de que entre comillas ¿vale? vendría a ser en dos cosas que se nota que está disminuido pero repito que no influye en cuanto calidad del producto ¿vale? la sangre sí que es cierto que se ve un poco peor y la iluminación obviamente pues tienen que hacerla menos realista debido a que si no la Switch explota ¿vale? pero como digo me siento bastante bien referente al producto final que nos están dando respawn aunque bueno no lo ha hecho la empresa o sea no lo ha aporteado respawn pero ya me entendéis vale aquí quiero decir una cosita la skin de Pathfinder es por tiempo limitado y lo pone aquí claramente ¿vale? pone se requiere una Nintendo Switch se requiere una conexión a la internet y la skin estará disponible hasta el 4 de mayo de 2021 o sea tenéis hasta 4 de mayo de 2021 para conseguir la skin ahora me diréis ¿lo ve? ¿cómo se consigue la skin? la skin como tal no han dicho cómo se consigue pero imagino que será simplemente entrando al juego una vez entréis al juego desde la Switch se entiende porque solo va a ser para Switch pues imagino que ya la tendréis ¿vale? y si no fuese así pues ya haré un vídeo explicándolo pero que en principio con entrar ya la tendréis esta es la skin en cuestión a mí personalmente no es que no me guste o sea no me gusta la skin iba a decir que no es que no me guste pero sí no me gusta la skin pero no por los colores porque los colores sí me gustan lo que no me gusta es esta skin porque esta skin la hacen legendaria por todos lados o sea si entráis la skin de la primera que dieron si no me equivoco la de Twitch era esta skin pero morada luego está esta skin por defecto y luego un recolor de la misma skin y a mí esta skin personalmente a mí no me gusta ¿vale? pero a quien le guste pues enhorabuena porque esta es la que tendréis para Nintendo Switch y aprovechando que ya que he parado no me digáis que esas rocas están mal hechas porque están de puta madre hablando claro y mal ¿vale? ¿vale? aquí volveré a parar luego para explicarlo aquí sí que es cierto que se nota un poco feo ¿vale? no sé qué ha pasado concretamente en esta parte de aquí pero se ve un poco raro esta parte de aquí pero en cuanto a lo que es el resto está bastante bien ¿eh? dejando esta parte aparte lo que es el resto está bastante bien aquí o sea no me digáis o sea se nota un montón que el vídeo anterior que subí de gameplay era una beta una alfa o ellos sabrán ¿vale? lo cual lo entiendo porque si estás presentando tu juego en un Nintendo Direct deberías de presentar un producto no acabado al igual pero sí pulido sabiendo que sale el mes siguiente ¿no? pero en definitiva nos enseñaron o al igual lo que querían era hacer psicología en el sentido de vamos a poner una versión que se vea fea para que cuando saquemos la buena o sea la final digan wow que cambio y la verdad es que sí que cambio porque se ve bastante bien de hecho fijaros los árboles aquí aquí los árboles no hay queja al igual era ese árbol concreto porque aquí los que yo estoy viendo lo veo bastante bien aquí es que incluso incluso gente hasta el fuego está bien hecho aquí hasta el fuego está incluso bien hecho tener en mente que si ahora mismo se ve esto un poco borroso no es por el gameplay en cuestión es porque es un vídeo y se va a ver un poco peor ¿vale? porque va a bajar la resolución pero en cuanto esto es que está está perfecto y lo tengo a 1080 ¿no? vale si lo tengo a 1080 pero igualmente aunque esté a 1080 a veces baja aquí las partículas de fuego se me peta el vídeo me cago en todo hay esas partículas de fuego se parecen bastante a las de PC fijaros gente o sea fijaros los árboles lo veis mal yo lo veo es que os lo digo de verdad o sea está el juego muy bien hecho o sea lo han porteado perfecto ahora esperemos que los FPS vayan bien para quien me vuelva a preguntar van a 30 FPS lo digo porque me lo están preguntando mucho van a 30 FPS el juego no lo han dicho pero yo digo que no va a ir a 60 porque es que sería ni de coña vamos y sinceramente yo que soy muy crítico con estas cosas podéis confiar en mi y os digo de que en cuanto calidad gráfica lo que están mostrando ¿vale? al igual luego entra el juego y es otra cosa pero lo dudo porque se estarían echando mierda encima de ellos en cuanto producto final la verdad es que lo veo bastante bien ¿vale? y perdonad gente de que esté hablando tan bajo pero ya sabéis por qué es ahora volvamos aquí aquí os voy a comentar hace como por la temporada 6-7 se filtró ¿vale? tanto por Tobias como por Sructal que iba a haber emoticonos o sea hacer animaciones en el suelo ¿vale? y aquí básicamente nos la están enseñando ¿vale? tenemos para empezar tenemos el baile de Mirage aquí tenemos otras pocas vamos a ponerlo en cámara lenta ¿vale? aunque va a sonar raro vamos a mutearlo voy a ponerlo en cámara lenta y así vemos todas las animaciones de todos los personajes todas estas animaciones en principio se van a poder utilizar en el propio campo de batalla ¿vale? o sea cuando estemos jugando podremos hacer una animación y pues yo que sé matas al enemigo y te ríes en su cara por ejemplo ¿vale? y aquí hasta aquí aquí vendría la siguiente animación vale aquí estas animaciones no están en el juego ¿vale? o sea estas animaciones no están en el juego lo que quiere decir que claramente son los emoticonos que se filtraron en la temporada 6-7 tanto encontrados por Tobias como por Sultas ¿vale? como podéis ver son emoticonos bueno emoticonos son animaciones mejor dicho las cuales pues pues será seguramente tengo dos opiniones ¿vale? tengo la opinión que puede ser que como para la salida de Apex en Switch va a haber un evento que es el que va a traer la reliquia de Bangalore ¿vale? no he podido hacer vídeo gente perdonad pero ya sabéis que es porque estoy muy ocupado con el tema de los estudios eh al igual vengan ahí estos emoticonos bueno digo emoticonos pero ya me entendéis ¿vale? estas animaciones o que para la temporada 9 para la siguiente leyenda en el pase batalla introduzcan estas cosas ¿vale? todo una de las dos opciones ya os digo que puede ser y por el resto hay solo una cosa que quiero comentar ¿vale? que ya está al final ¿vale? porque el análisis como tal es eso porque solo es un minuto vale aquí cuando acabe el vídeo nos ponen lo siguiente la imagen todas las imágenes que aparecen en el juego no son in game o sea que no son del juego básicamente se refiere cosas como por ejemplo la de aquí ¿vale? la de FU la animación es esta de aquí ¿vale? la imagen es estará en una calidad que dependerá del tipo de hardware ¿vale? o sea básicamente que si es Swiss consola de play por decir una o PC pues dependiendo el hardware pues irá se verá mejor o peor no todos los ángulos de las cámaras estarán disponibles ¿vale? luego dice que aquí justo esta parte de aquí plataforma subscription sol sol separadly maybe requerit mi inglés es de Oxford perdonad básicamente lo que nos está diciendo es que se necesita una suscripción ¿vale? se vende por separado y quizás sea requerida claro yo aquí me pongo a pensar en lo que y a mí la única suscripción que me viene a la cabeza vendría a ser Nintendo Switch Online ¿vale? pero a la vez que dice que se puede se vende por separado dice que quizás sea requerida o sea que no te lo están ni confirmando ¿vale? sinceramente sigo opinando obviamente de que el juego va a ser gratis en cuanto jugar online que no voy a tener que pagar ¿vale? o sea que el online va a ser gratis a lo que me refiero pero no entiendo por qué siguen poniendo esta francesita que es la que siempre he estado trayendo los vídeos no entiendo decir ya si el puñetero online es de pago o no es de pago que a ver que yo digo yo que no va a ser de pago ¿vale? por lo que me ha estado diciendo tanto suscriptores como por lo que yo podría estar buscando ¿vale? me llevaba a pensar que sí que va a ser gratis pero no entiendo el por qué siguen poniendo que puede ser necesaria una suscripción que se vende por separado y quizás sea requerida no lo entiendo ¿vale? y ya bueno luego lo demás lo que pone pues no hace falta ya mencionar nada porque lo que quería era recalcar esta parte de aquí así que bueno gente perdonad de nuevo por no estar tan enérgico pero como digo es porque no quiero subir el tono de voz para no despertar a mi familia espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis que activéis la campanita y nos vemos en el próximo vídeo así que bye ¡Gracias!